Bienvenidos una vez más a mi canal, yo os traigo un vídeo de Smash grabado por el móvil porque por el juego no puedo subirlo ahora mismo. Y aquí os traigo un combate de Yushi vs Charizard. Prepararos, listos, ya, adelante. La verdad es que es a nivel 9, Charizard. Es que me han pedido que suba este combate y yo lo subo. Y he dicho, ¿por qué no? Si mi Yushi era mejor. Madre mía. Uh, vaya golpetazo. Charizard no se anda con rodeos, eh. Madre mía. Ale, uy. Adiós. Ale, mi Yushi. Toma. Yushi es la mejor. Aunque este grabado por el móvil esto se ve muy bien, eh. La verdad lo estoy viendo muy bien. Uy. Vaya lagazo al agua ahí, eso. Ese es el programa mismo del cine este. Madre mía. Madre mía. Yashi. Vamos. Que tú puedes. Uy. Toma. Wow. Súper golpetazo. Me ha eliminado una vez Vale, toma la encueta Venga, fuera, vamos Yoshi mete unos golpes también Muy buenos Ay, que la quema Charisa Vale, otro golpetazo más Vale Vale Uy Me queda ido Adiós De un coletazo Uy Vale Ala, patador Esto es la caja Y gana mi Yoshi Bueno gente, ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos y siguen para más Adiós Gracias Gracias Gracias.